Hola, hoy en Inventando la Cocina haremos unas ricas tortillas de maíz para tacos, tostadas y nachos homemade. Esto no te lo puedes perder con tan solo un ingrediente que comprar. Vas a necesitar masa instantánea de maíz, en este caso yo usaré la maseca. Solamente necesitas la misma cantidad de harina que de agua. Voy a usar dos tazas de esa harina y dos tazas de agua. Recuerda que el agua depende de donde tu vivas por la humedad, así que puede ser que necesites un poquito menos o un poquito más. Los mexicanos hacen esto con agua y sal, pero yo como estoy inventando la cocina, le voy a echar un poquito de ajo y adobo. Pasamos con la misma mano, esto va a llegar un momento que se te va a despegar. Es bien fácil y bien sencillo hacer esta masa. Acededor de 30 segundos a 45, mira como queda la masa. Va a quedar bastante lisa. Y entonces voy a dividir en partes iguales para que las tortillitas me queden con el mismo tamaño. De las dos tazas de harina a mi me salieron para 16 tortillas. Una vez tengas dividida la masa, vas a hacer bolitas y las vas a poner entre dos plásticos y las vas a presionar. Yo no tengo la prensa para tortillas, pero tengo algo duro, así que voy a usar la tabla de picar y aplasto. Una vez aplaste, miren, me salió la tortilla. En un sartén o en un comal puedes echar aceite y también puedes dejarlo sin aceite. Cuando pase alrededor de 25 a 30 segundos es momento de voltearlo. Y miren las tortillas como quedaron. Tortillas frescas, súper ricas, con un sabor especial, con el sabor que tú quieras, mira, mira. Si quieres hacer las tostadas crunchy o tortillas crunchy, lo único que tienes que hacer es freírlas en el sartén. Si quieres nacho, lo único que tienes que hacer es picar la misma masa y echarlos a freír. Y ya tienes tu nacho fresco y homemade. Estas tortillas, nachos o tostadas, las acompañas con lo que tú quieras. Yo las acompañé con un rico pernil, sour cream, pico de gallo, guacamole y refrito. Así que estamos ready. Sígueme para más recetas.